Música Pasamos por la situación donde recorrimos el camino del tiempo, que recorre desde las viernes a la noche. Es un proceso pasante, donde recortamos nuestro curso de locuro, conversamos con todo el código de la corte. Música Bueno, yo creo que los precios de la UBA ya están remontando absolutamente, estamos en su caso, que es el corazón de todo, porque la cabellera, un poco es maravillada, y en cuanto al agua, es cierto que aquí en cierta estación, absolutamente en Chile, digamos, una capacidad de agua, en general, siempre hay algo que es el agua, que es el agua, que es el agua, que es el agua, que es el agua. Ahora, si todo, es el agua, es el agua, que es el agua, y el agua, que es el agua, que es el agua, que es el agua para encontrar el agua. Bueno, yo creo que en primer lugar para Chile, políticamente, más en prestigio, extraordinario, muy contento, la verdad que no lo sabía. Espero que venga a Burbama, con el cual no lo conozco, pero tengo mucha simpatía. Pienso que, por ejemplo, la crisis ágila del norte en Egipto, la han llevado muy bien, no sé cómo ahora, en Libia y todo eso. Pero, me ha gustado mucho, la prudencia, la no intervención, me gusta el consenso, en la razón de su vida, es muy fácil, y, en cuanto a la iniciativa de Guava, que también será importante, para renovar sus propios tratados filiales. Ojalá, ojalá con esta visita, también los chilenos, pidan, de que el sector del vino, hay un cierto protección. Ojalá esto pudiera eso. Me gusta el vino, porque el vino es tinto, y porque sale chorreando de lúa, porque tiene sabor a campo lindo, y a la negra buenamosa que me gusta. Me gusta el vino, porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra, porque borracha cuando uno está sereno, y porque alegra cuando uno tiene pena. al color, me gusta el vino, porque chicotea cuando uno anda del hacho por ahí, y no se anima, cuando canta en la rodaja de una escuela, o dibujan pinzitas en agua de una china. Me gusta el vino por eso, porque es vino, y porque está en el aro de la cueca, porque está en el descanso del camino, y en la mesa que vive de mi vida. Me gusta el vino, porque me hizo llorar no sé por dónde, cuando salí a tomar una vez por ahí con los amigos, y traté, me acuerdo, de mostrar que ya era un hombre, cuando no se me secaba ni el ombligo. Me gusta el vino porque me hizo daño, cuando me tocó el olvido hace algún tiempo, cuando pasé tomando mi acuerdo casi un año, y no pude arrancármela de ahí. Me gusta el vino, incluso que no conocen exactamente antes que a Chile. Bueno, miren, en primer lugar, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, el español del mercado, el principal impresionista en Chile, hace el 60 años, la tercera vez que tenemos un presidente de Estados Unidos en visita bilateral, hay que remontarse a Eisenhower para la primera visita, la segunda, George Bush padre, en el año 1990, si no me equivoco, y desde ahí, más de 20 años, digamos, en las cuales no habíamos tenido una visita del presidente de Estados Unidos, así que, por segundo, yo espero que el presidente Obama va a abrirse en primer lugar más hacia el libre comercio. Estados Unidos partió con eso. ¿El comercio justo? Exactamente, y además de eso, ellos partieron con eso, pero luego las presiones internas, políticas, han hecho que Estados Unidos, paulatinamente, ha sido un país que ha avanzado menos en eso. Y otros países latinoamericanos, como Chile, han avanzado mucho más. ¿Y el estudio con respecto al tema nuclear? Sí, bueno, hemos firmado un acuerdo con ellos, tal como hemos firmado con otros países antes. Esto se ha explicado ya desde la campaña, y desde durante todo este tiempo. Chile está muy atrasado en esta materia, no conoce esta energía, y sin perjuicio de eso, tenemos que analizar, en muchos años más probablemente, y seguramente en el otro gobierno, cuál es la más energía energética que vamos a tener, y tenemos que conocer los riesgos, los peligros, y las cosas positivas de cada una. Pienso que es lo que ha pasado ahora en Japón, que se suponía que era el que tenía las condiciones para replicarlo en Chile. Gracias. Gracias.